¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al séptimo episodio de Fanny Chafreddy's Security Breach, el DLC de Ruin. Vamos a continuar. Acabamos de terminar de tener, pues supongo que la parte de chica. Y vamos... Vamos a ver qué nos encontramos por esta zona. La verdad que bastante, bastante goto lo que estamos viviendo. Muy hackeador todo. A ver si me he dejado aquí. ¿Por qué no puedo retirar la masca? ¡Está conectado en mi cabeza! Estoy en la parte superior y en la sala superior. O sea... Tenemos la red de seguridad de Cupcake, de Daycare. Tenemos la red de seguridad de todo, chavales. ¡Qué locura! ¡Bajo Roxy Raceway! ¡Ahí tiene que estar Bonnie! ¡Ahí tiene que estar Bonnie! Sí, la estamos subiendo. ¡Qué locura, men! ¡Qué locura! Y esta casca... Cibercascada, ¿eh? Ciberducha. Rey de oro, con esto podemos vivir, ¿eh? La verdad es que yo tengo hype por Bonnie, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, y a ver cómo termina, obviamente. Ruín. Está muy guapo. La verdad es que el DC está muy bien. ¿Youtube está bus? ¿Qué le pasa? Vale. Hackeadores del infierno. Gente... ¡Esta revista vuelve de nuevo! ¡Dije que estaba seguro aquí! Me está dando mal rollo esta parte, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! Me pica el ciberojo, sí ¡Perfecto! ¡Va, va, 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 va! ¡Corre! ¡Vamos de aquí! Yo os digo una cosa, para ser un DLC completamente gratuito, es muy completo, ¿eh? Perfectamente podrían haber cobrado, no sé, 5 dólares por el DLC, que lo podríamos haber pagado perfectamente Y creo que ha estado muy completo por lo que nos han... ¡Es que es gratis, tío! Va, 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 que aquí está petando, ¿eh? Te lo digo ¡Es gratis, es gratis! La cibersuscripción Bueno, y también muchas gracias a toda la gente que está dando follow al canal, ¿eh? Os lo agradezco también mucho, muchas gracias Que luego podéis venir, ¿eh, gente? Que luego streameo cosas como... Dead by Daylight, League of Legends Juegos raros League of Legends Subiendo, subiendo en Ranked, muriendo Hostia, hoy sale algo de Poppy, hoy sale el trailer de Poppy Es cierto Es cierto ¿Cómo? Pobre Roxy Huh? Who's there? You can't hide from me Cassie, Cassie, are you there? Gregory No! Gregory, run! Roxy's after you Gregory, are you there? Cassie, I'm okay I found a spot to hide Turn off the nodes in the salon to follow Roxy No, Gregorio Gregorio puede estar rip Puede ser un momento para ser Gregorio Vale, a ver Yo estoy aquí hyped porque quiero ver Si se encuentra Bonnie Vamos a coger el premio Vale, vale Aquí está el tema Desactivar los nodos Vale, vamos Esto es lo que os digo, que quizá Peca un poco de la mecánica repetitiva De los nodos, pero también es cierto que quizá Es una pequeña excusa para que vayamos Haciendo cosas antes de ver la historia Se centra en eso Se centra en plenamente el hackeo No puedo quitarme la máscara otra vez, tío Estoy jodidamente jodido Vale, por aquí van los tres siguientes Le damos a esto Ya me la puedo quitar Vamos a pasar por aquí ¿No decían que estaba en la peluquería, tío? O algo así Me lo puedo creer, tío Pesadilla, tío No, 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 no No voy a morir, gente Qué maldito pesado, tío Es muy pesado El... El animatónico que te aparece, tío En la... En la realidad de Bonnie, tío Es muy pesado Es muy pesado Es la pista de carrera, sí El fantasma lo que quiero que hace es llamar El mimi lo que hace es llamar a... A chica Es muy pesado, tío La verdad que sí Es muy pesado, eh Otra vez el vídeo No podemos saltarlo Oroxie Who's there? You can hide from me Gregory No Get a green Gregory, run Roxy's after you Gregory, are you there? Cassie I'm okay I found a spot to hide Turn off the nodes In the salon To follow Roxy Hurry She's close A ver, a ver Gregory A ver, ¿cómo la hago ahora, tío? A ver, ¿cómo la hago ahora, tío? Porque A ver Primero vamos a quitarnos este... Es que está por detrás Es que está por detrás, tío Van por allí dos hacia la derecha Y dos hacia la izquierda Hombre, he caído Hombre, he caído completamente Buenas noches, amigo Recordad que si os pasáis a dormir Ahora os dejéis el directo abierto, eh Así me dais una... Un poquito la visitilla Otra vez No Tropeado, my friend Vale, a ver Tenemos que pasar por aquí ¿No puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo? ¿No puedo pasar por ninguno de los lados? ¿O qué coño? No, no fuera aquí Será recto Guapo, tío No, no fuera aquí Hombre, no Eh... Ya puedo darle aquí la vuelta, eh Como sea Puedo pegarle aquí... Ya tengo que pegarle aquí el looper de mi vida, eh ¿De dónde? Pero se hizo TP Se hizo TP, chavales Se hizo TP, tío Tiene sentido Vale, 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 vale Por lo menos Nos quedamos aquí Puede ser para acercarme a mí No, es que no tiene sentido A ver, es que tampoco Tampoco veo camino claro, gente ¿Cómo puedo acceder a esa parte, tío? Por aquí No, no está claro Me faltan hackear dos ¿Vale? Pero no veo una zona clara Vaya Bueno, me he saltado uno más Tiene que ser por atrás, tío No tiene sentido ¿Dónde es, chicos? Estoy flipando ahora mismo No, no, en serio ¿Parkour? ¿Esta era bueno? ¿Cómo puedo ir a la derecha, tío? Si te suscribes con el plugin debería de quitar todos los anuncios Tiene que haber alguna zona Que se tiene que abrir con esto, tío Pero es que esto se levanta, men Vale, vale Me da igual lo que acaba de pasar Me la pela bastante Es que ahora casi, tío Está llorando Habéis visto eso, ¿no? ¿Viste eso, no, chicos? Ah, pero es baby Oye Oye A ver No me puedo sacar la máscara, gente No me, no Vale, ya sé lo que pasa Me quiero quitar la máscara, tío No puedo Daniel, coña Me muero Tengo que quitar Tengo que quitar Con la Vale, está claro Para hacer este puzzle Tengo que quitar Con la cámara El muro que hay ahí Y ahí detrás está el objeto Para hackear Yo creo que va a ser así Tiene igual Pero se tira a TP, tío Se tira a TP Bueno, perfecto Me ha dejado aquí Me acaba de dejar aquí GG ¿Estamos? ¿What? ¿What? ¿Estamos? Pero hay una cosa Una cosa Me ha dejado ahí, vale Espera, porque Ah, vale Me faltan las tijeras Sorry, sorry Sí, es cierto Cuando a este te toca mucho Viene chica No tenemos que dejar Que nos toque mucho Bueno, no sé Acaba de pasar Pero No, tío Es muy pesado Es muy pesado Es muy pesado Vale Vale Roxanne Chica Yo voy a traerlo aquí ¿Vale? 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 Ahora va a rush Ahora va a rush Es muy pesado Es muy pesado Bueno, acordar la combinación Si podéis Era 4, ¿no? 4, 2 Ese es el camino Este, chicos Ese es lo que hay que hacer No, 4, no es 5 Es 5, 2 No, 5, 3 4 Vale Vamos Una poronga, tío Una poronga Para ti No me jodas Es que encima Me he equivocado el camino Como no sea por aquí No me lo puedo creer Voy a morir 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 Vale Era 5, 3 5, 3 4, 6 Vale, vale, vale Ahí sí Ahí sí ahora No tenemos que perder tiempo Es que se pone un poco cabrón Es que, tío No puedo tirar por el lado Que aparece chica también Es como ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Sabes? Videojuego ¿Qué quieres que haga? Buenas noches, Benny, tío Buenas noches Los que vais a dormir, chicos Descansad, eh Ah, perfecto Perfecto Está balanceada, ¿no? Esta, esta cosa Está balanceado esto, ¿no? ¿Alguien me explica? Alguien me explica ¿Qué pedos, gente? No tiene mucho sentido, ¿no? Chavales Pregunto Está guapo Está guapo por el DLC Está muy guapo Igual simplemente Tenía que seguirle Y ya está, eh Está guapo ¡Suscríbete! 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 Miren a Foxy, gente Un Foxy salvaje Un Foxy muy salvaje No puedo ponerme la máscara Un Montgomery Gator A las culacas, chavales Vámonos Vamos a hacer hasta 40 minutos Este vídeo, gente Coño, qué susto Uh, me encantaría una tortuga niña Muchas gracias, Remy Fortnite Por ese pedazo de Tier 1 Muchas gracias Muchas gracias por suscribirte Thank you Y de nuevo, os recuerdo, chavales Que si queréis apoyar el canal Podéis suscribiros con el Prime Con el Tier 1 O unos Vita Uh, qué Otra vez el homúnculo No, hombre, no No, hombre, no Que se le ve la cresta, hombre Se le ve la castilla ¡Hombre! Meter ahí, hombre Esqueroso Como grita, eh Estamos lejos Ha muerto, ¿no? Ha muerto Se murió, men Os papeo Twitch, eh Tengo miedo, eh No, no me mentir Tengo miedo, eh No, tío Ripe a Monty, gente Ripe Ripe a Monty, tío Ripe a Monty, tío Claro, ya sabéis Lo he dicho, chavales Para quitar anuncios Para quitar anuncios O el Prime O el Tier 1, gente No hay otra opción De ver esto sin anuncios Twitch quiere comer Bueno, pensad que por lo menos Igual luego me reparten Un paquete de pipas, gente Ahí vamos al race Yo estoy asustado Tengo miedo No Never stop smiling Si este juego Tiene buen fanservice Nos dejarán ver a Bonnie Bonnie Aguanten Mexicanos Cuatro y cuarto de la mañana Eso no es nada para vosotros Aguanten Bueno, a ver Si llevas 24 horas Despiertos Durman Seguro ser primero Tengo hambre ¡Ay! Ya son las 12 y 20 Sssss Silencio, hombre Silence Silencio, hombre Que se va a ver aquí En un verazter Que lo vamos a ver Vamos Vamos Metemos Calibrando gente Está ahí Está ahí Le ve a ella Y se le ve entera Que guapo Parte la puerta Parte la puerta Eso está guapo, eh Chavales Chavales ¿Cómo que no? Igual sí, eh Está ahí detrás Mira qué guapo Vale ¿Vale? ¿Pasa? ¿Pasa? Y ahora que le meta Tremenda Papeada La puerta ¿La ha roto? ¿La ha roto? Uff Ha faltado poco Ha faltado poco, eh Uff Fuertecita Esta parte está guapa también La mecánica de... De razón está guapa Chula también Me ha gustado ¿Qué ha pasado? 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 ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! Me han atropellado Me han atropellado Me han atropellado Tengo otro truco, tío Eh Le dije que no ganó La copa piston Y mira cómo se ha puesto, eh Ahora es que vuelvo, ¿no? Claro ¿Estamos dos drogas o por aquí? Ay, no Gorrino Ay, no Vale, vamos Tranquila, venta ¿Dónde coño era, tío? Vale, a ver Eh El autotruco es un poco... Estoy saltando Pero me da igual Quiero retro... O sea He actuado tal cual Habéis pensado vosotros He intentado retroceder Para meterme de donde vengo Y he intentado saltar He muerto Gente He muerto O sea, no... No hay más Creo que atrás se peta No, no Literalmente Escúchame Rayo McQueen A tope, eh Rayo McQueen a tope Voy a dejarme la máscara ahora Voy a probar Es que no puedo volver Estoy intentándolo Pero te chocas Ven a intentarlo Y creo que se quita, a ver Se quita Autotruco Autotruco, gente No parece que cuando te pillas un poco mongoleño No lo haces Así de sencillo se vence un animatrónico ¡Gridorio, te cogen quizá! ¡Gridorio! ¡Estoy en Roxy Racers! ¡Suspe! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out, broke everything, and now I'm stuck here. I really think I need to go get help or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Senko under the raceway. Under the raceway. Happy. How do I get down there? There's no way to go, guys. I have to go first to... I have to go to the bowl first, to hack it. And then to the other side. The DLC is long, guys. You guys are very gods. The truth is, I'm really happy. You're very good. I have to go. I have to go. Cibergod Oh, caja de regalo, ¿dónde? Yo ahora mismo voy también sleeping, ¿eh? En mi cara Bien, un fast token Justo lo que quería, chicos Tengo hambre Tengo hambre Es verdad, cortamos el vídeo Que este tiene que ser súper largo Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo A ver si habéis quejado, a vosotros le dais un montonazo Tenéis abajo la descripción en mi página de Twitch Os mando desde aquí un besazo gigantesco Nos vemos en el octavo vídeo Que yo creo que ya estamos acercándonos al final Pero está siendo muy divertido Un besazo y hasta la próxima, chavales Adiós Adiós